En el matinal arriba a la mañana, Julio César Mancilla conversó con Grisel González, quien ha manifestado su interés en ser candidata constituyente. Grisel se refirió a sus motivaciones, desafíos y áreas de interés para la redacción de la nueva constitución. Una de las cosas que me di cuenta con el proyecto de Plaza Comestible es que tú has estado muy relacionada con organizaciones, con gente que pertenece a juntas de vecinos y realmente no se sienten en algunos casos como representados. No se sienten representados por la Junta o no se sienten representados por la directiva. Entonces yo empecé a cachar eso del año 2018, te estoy hablando. Muy claro. Y cuando caché este tema después de las votaciones que nos habían hecho la tremenda trampa para que los constituyentes independientes no tuvieran ninguna posibilidad, ahí como que me dio una rabia porque sabía que si quedaba así la cosa y que si los independientes no peleábamos por efectivamente ir a una competencia justa, toda esa ilusión que tuvimos todos por tener una convención constituyente se iba a ir a las bailas porque finalmente de esos 155 personas que iban a estar redactando la constitución no iba a haber ningún independiente. Cuando la gente salió a las calles, precisamente la gente que salió a las calles era la mayoría gente independiente. Así es que ahí decidí ser constituyente porque yo dije, bueno, uno como ciudadano, yo como Natalina, como Magallánica, vacía y criada acá, que decidí además después de estudiar, decidí quedarme en esta tierra para poder aportar a mi comunidad como profesional. Yo dije, no, tengo que salir de mi zona de confort y tengo que, a pesar de que yo sé que uno tiene muy pocas posibilidades tal vez, yo dije, hay que hacer algo. O sea, hago cosas con mis proyectos para impactar en la comunidad, en el bien común de las personas y entonces, ¿por qué no tratar de hacerlo a través de una candidatura como precandidata constituyente? Esa es mi espíritu, finalmente. Es parte de mi ser el querer ayudar a otras personas, el querer que mi región haya mejor calidad de vida y, bueno, en este caso el país también, porque yo tengo una hija chiquitita de tres años, yo siempre le digo a mis amigos, o sea, veo a mi hija y no quiero que mi hija crezca y tenga a su hijo en un país peor del que yo viví. Bien, sabemos que, como tú lo decías, es un tema bastante enredoso, bastante enredoso, que también fue sufriendo algunas modificaciones y, por lo mismo, queremos saber, como nos contabas antes, si bien has tenido bastantes estudios, lo que van a ser muy beneficiosos al momento de que se llegue a cumplir esto de ser un constituyente ya definido, porque son herramientas, son herramientas que uno va adquiriendo en la vida y después eso se va a ver reflejado en lo que sea la constitución, pero también hay que tener claro que hay un equipo detrás, como tú lo comentabas, también está el senador Bianchi, que ese día tuvimos una entrevista con él y estabas en tu casa, en tu casa creo que estaba el senador. Sí, sí, yo hice así. Claro, y todo eso va a ir ayudando porque uno, si bien puede tener las ganas, puede tener la motivación, son muchos los ámbitos en los que uno va a tener que colocar su opinión o tratar de mejorar lo que ya está. Y ahí quiero centrar mi pregunta, ¿en qué parte o en qué sector de la constitución te gustaría trabajar? ¿te sientes como más capaz de cambiar algo que tenga urgencia? Bueno, una de las cosas que tú hablas es verdad, o sea, aquí no hay que ser ingenuo, para ser constituyente tienes que ser una persona muy preparada, muy, muy, muy preparada. Por eso mucha gente pensó en algún momento que todos los candidatos a constituyente iban a ser abogados, por ejemplo. Pero, conversando con el senador y con otros profesionales, nos dimos cuenta que Chile es diverso. Nosotros tenemos una gran diversidad, no solo territorial, sino también entre su población. Por lo tanto, yo en lo personal creo que la gente que va a ser constituyente tiene que ser diversa. No solo diversa en que sea hombre y mujer, sino que sea diversa en conocimiento. Por lo tanto, es bueno tener abogados, es bueno tener gente de la educación, del área de la salud. En este caso mío, del área de lo que es todo, lo que es emprendimiento, lo que es agricultura, medio ambiente, etc. Porque además, los constituyentes somos personas que, entre comillas, vamos a llevar a la constitución, vamos a llevar las ideas de toda una región, en este caso, y de todo un pueblo. Por lo tanto, nosotros no somos las personas que vamos a redactar la constitución desde nuestra cabeza, sino que vamos a tener que tener un proceso de consulta ciudadana muy responsable, muy acucioso, porque efectivamente eso es lo que debe ser un constituyente. Si alguien está pensando que el constituyente tiene que ser un Einstein, porque él va a redactar todo y va a tener que manejar toda la información, eso no es así. Por lo tanto, como tú bien dices, ahora, en esta primera etapa, nosotros estamos muy bien asesorados, porque no solo está Mauricio Daza, que es un abogado muy prestigioso dentro de la lista, también tenemos otros abogados fuera de lista que están apoyando este tema, pero además yo como profesional independiente, como empresaria, que tengo una empresa consultora pequeñita, tengo una gran red de profesionales, porque yo hago proyectos en distintas áreas, por lo tanto, siempre estoy ligada a hacer equipos de trabajo. Y yo espero y sueño que si yo soy constituyente, pueda convocar a todos los profesionales de mi región para que me apoyen y armemos un equipo de trabajo y podamos escribir y estar ahí poniendo los temas de la ciudadanía, de los chilenos, pero con bases sólidas. Entonces, yo me siento fuerte en el tema del emprendimiento, que es lo que ha afectado a todas las familias de Chile ahora con el tema de la pandemia, tenemos una terrible crisis acá en Magallanes con el tema del turismo, me imagino que mucha gente no había visualizado lo importante que era el turismo en la región hasta que pasó lo de la pandemia, no había visualizado en cuántos aspectos impactaba el turismo hasta que fue esto de la pandemia. Mucha gente ha quebrado, mucha gente está sin trabajo, porque el turismo da trabajo, y da trabajo a mujeres, da trabajo a hombres, da trabajo a jóvenes, es muy diverso. Entonces, mi área fuerte siempre va a ser el tema de la economía, lo que es el emprendimiento, lo que es la agricultura, también lo que es el medio ambiente, y ahí en el medio ambiente yo he sido catete con esto, porque el agua a mí es un tema que, de hecho decidí participar en los cabildos por el agua, por mi preocupación por el agua natal, para ver si efectivamente, yo no sé todavía si el agua natal es 100% potable o no, si está contaminada con metales pesados o no, entonces es una preocupación que yo en lo personal tengo, y ahí me di cuenta que había mucha gente que estaba pensando lo mismo. Claro. El tema de la descentralización, o sea, yo soy una magallánica de las que piensa que Chile tiene que ser un país descentralizado en todo sentido, en la bajada de los recursos, en la toma de decisiones regionales, etc. O sea, la descentralización para mí es un punto en el que quiero que ojalá la gente coincida conmigo. El tema del medio ambiente, de tener una constitución que efectivamente resguarde todo el medio ambiente, no puede ser que el 79% del agua de Chile esté en manos de transnacionales, o sea, y gente en la agricultura en el norte muriéndose de hambre porque no tiene acceso a agua, no porque no haya agua, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la equidad de género, yo soy mujer, soy una mamá emprendedora que viene también, soy hija de padres separados, y mi mamá a nosotros nos crió a mi hermano y a mí, nos sacó adelante ella sola, así que yo sé lo que es ser una mujer luchadora y mi mamá nos sacó a nosotros con menos herramientas de las que nosotros teníamos. Nosotros somos profesionales con mi hermano, pero mi mamá en ese momento no. Entonces, yo creo que la igualdad, la equidad de género es muy importante, el tema de la violencia intrafamiliar también. Entonces son temas que, una vez que logremos juntar la firma y poder ser candidata constituyente con mi lista, vamos a ir teniendo un sistema de consulta hacia las personas. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les parece este otro tema? Que la gente pueda enviarnos sus ideas para la constitución, que nosotros finalmente tengamos un sistema que lo podamos sistematizar. Esto yo lo estoy pensando ya de manera digital, porque nosotros necesitamos data, necesitamos ver cuánta gente está por un tema o por otro tema, quiénes son los que más votan un tema o no. Y eso, poder sistematizarlo y llevarlo bien ordenado si es que somos constituyentes. Porque una cosa es lo que tú digas, no, es que yo quiero esto y lo otro, pero otra cosa es transformar estas ideas que tú quieres para la constitución, transformarlo a un lenguaje técnico para que se pueda escribir en la constitución.